suscríbete empezamos hola como estan estimados este es un serio de gimnasia con otro momento deportivo estamos a víctima de iniciar el 2020 y nada como prepararse para una buena cena para estar entre amigos y por supuesto esperar con ansias ese nuevo año que nos promete muchos cambios muchas cosas y eso es muy importante para todos así que les deseo que tengan un gran año que todas sus metas se cumplan vamos a hacer en estas últimas horas que nos queda del año 2020 vamos a hacer un pequeño análisis de los equipos cómo se están preparando vamos a hacer hoy día de 5 equipos que son Barcelona, Emelé, Guayaquil City y los dos finalistas de la Liga Pro 2019 que son Liga Equito y Delphine vamos a ver cómo se están armando porque es necesario saber un poquito de estos equipos sabiendo que está próximo a iniciar en la Liga Pro 2020 y por supuesto a ver qué están haciendo estos equipos vamos a ver con este video para hablar de este tema bien, ya estamos con las novedades vamos a empezar con el cuadro amarillo vemos que este es el feature que nos ha presentado justamente en lo que concierne a su inicio de pretemporada tenemos que entre algunos jugadores importantes Darío del Mar, Bede Caicedo, Mario Pineda, Márquez, Díaz, Poroso, Esterilla por nombrar algunos recuerden que aún están en conversaciones y este listado puede cambiar porque no hay nada todavía confirmado desde la página web de del Barzón Esportitivo porque acuérdense que todo toda información mientras no tenga la versión oficial de la página web del cuadro amarillo todo puede cambiar así mismo este es el cuadro de edades de altas y bajas tenemos que Víctor Mendoza ha regresado al cuadro amarillo Burray que está todavía en tratativas para ver si se queda o no como portero amarillo para la temporada 2020 Tito Valencia que regresa al Nacional Washington Vera la contratación de Bruno Piñatares y tenemos aquí John Cifuentes pero todos sabemos que Cifuentes vino solamente con un convenio que se había hecho para que juegue pero al final no fue ratificado aún faltan más jugadores por confirmar los que han salido tenemos que ha salido también a Fascarelli Máximo Manguera Heraso Herrera por nombrar algunos y también tenemos que hay algunos jugadores que todavía están confirmando su salida así que esta lista puede cambiar por su parte tenemos también a Delfín que es el cuadro campeón del fútbol ecuatoriano tenemos que Delfín ha prácticamente ratificado toda su plantilla hasta el momento tenemos que solamente dos jugadores han abandonado el cuadro campeón vemos entre los más importantes que está Luzarraga Cangá Gutiérrez Nazareno Riveros que posiblemente también vaya a Barcelona está lista aún está todavía por confirmar Piñatares que también está con Barcelona por nombrar uno de ellos entre las altas y bajas tenemos las altas tenemos que ha llegado Edinson Caicedo por nombrar algunos procedente del Guayaquil City David Novoa procedente de Macarab Felipe Mejía que viene del Independiente del Valle y de los que se han ido por nombrar algunos importantes Pedro Ortiz se ha ido Andrés Chicaiza que se ha ido también Fernando Arizmendi y Brian Oña que han salido justamente del cuadro del cuadro mantense también lo puedo confirmar lo de Piñatares que es 100% amarillo y lo de jugador del jugador Riveros eso está por confirmarse por eso este es un aproximado de lo que está sucediendo en el cuadro mantense vámonos ahora con Emelec con Emelec mantiene su plantilla con la que inició en 2019 después del cambio que hizo el técnico rescaldo pocos cambios ha hecho el cuadro el cuadro de Emelec más bien ha reforzado su plantilla por nombrar algunos que se han quedado Dixon Arroyo se ha quedado Orejuela Cabezas Godoy también Calabalí y Adrián Mone por nombrar algunos entre las altas y bajas tenemos altas tenemos a Jefferson Caicedo que viene de técnico universitario José Hernández que viene de el Club América Facundo Barceló que viene el altas a préstamos Sebastián Rodríguez el Club Deportivo Veracruz Robert Urbano que vuelve de Delfín y Pedro Ortiz también que fue contratado del Club Delfín para que sea el arquero del cuadro eléctrico entre las bajas tenemos entre las más importantes Fernando Guerrero Fernando Luna Cortés Matamoros y Queiroz esto en cuanto a algunos nombres importantes pero vemos que la lista es más amplia vámonos con el cuadro de Boyaquil City este cuadro Boyaquileno en cambio no ha hecho muchas variantes es prácticamente la misma estructura que inició en el 2019 y solamente ha hecho tres cambios tenemos entre los más importantes Jaime Quiñones Marcos Cangás que ingresan al cuadro Ciudadanos y Edison Caicedo que abandona el cuadro de Boyaquil City entre los que se quedan tenemos entre los más importantes Jaime Quiñones Lucas Sosa Flavio Caicedo Anderson Naula Segundo Castillo Matías Dufar entre otros entonces esto es lo que tenemos en cuanto al cuadro Ciudadanos el cuadro de Boyaquil City por su parte tenemos también a la Liga Deportiva Universitaria de Quito tenemos que mantiene todavía la misma filosofía y ha incorporado algunos jugadores de las formativas de su cantera entre los más importantes tenemos a Gavarini tenemos a Franklin Guerra tenemos a Ardenson Ordóñez tenemos a Kevin Vida tenemos a Brian Hernández tenemos a Edison Vega Jefferson Arce Valencia todos sabemos con la valencia que está entre quedarse o irse por las situaciones que todos conocemos no vale nombrarlas en esta oportunidad también tenemos a Johan Julio Luis Arce y también tenemos a Aguirre entre otros entre las altas y bajas importantes del cuadro ligado tenemos entre las altas tenemos a Pero Perlaza a Brian Hernández Moisés Corozo todos conocemos como el caso de Colosso Luis Arce Davison Hama y Ronnie Berlina entre las altas y entre las bajas tenemos a Peñaná Peñarano Peñarano perdón Minga Real porque todos conocemos el caso que pasó Julio Angulo Jacob Murillo entre otros estas son las novedades de los equipos de estos cinco equipos que van a participar en la Liga Pro 2020 y bien este es el Fictus de los cinco equipos que hemos realizado hoy recuerden que estas no son listas definitivas puede cambiar pueden aumentar como puede disminuir pero la única forma de saber si esto queda como listo oficial es cuando sean confirmados por sus clubes en sus páginas web recuerden que hay muchas especulaciones dicen que va a llegar tal equipo va a cambiar de aire pero hasta que no confirmen los clubes todo el rumor así que hay que esperar hay que esperar el que suceda con estos cuadros de cara a la Liga Pro 2020 y además recuerden cuando inicia la Liga Pro los equipos por lo general las primeras fechas siempre van a tener problemas de ensamblaje ¿por qué? porque todos sabemos que mientras suceden estas paras los equipos hacen pre-temporadas en algunos casos se vuelven duros ¿por qué? porque necesitan resistencia para afrontar campeonatos largos además todos sabemos que la Liga Pro a partir del 2020 cambia formato y ya las los play-off desaparecen y solamente van a haber dos etapas de 15 y 15 partidos donde saldrán los finalistas así que tenemos que acostumbrarnos a ver cómo le van a dar a todos los equipos que van a participar pueden ser 15 como pueden ser 20 equipos pero lo importante es que este campeonato que va a funcionar o que va a regir desde el 2020 sería más competitivo ¿por qué? porque ya no dependerían de que jueguen 30 fechas para saber los clasificados sino que termina la etapa y ya existirá un clasificado que irá a la Copa Libertadores y por supuesto a las finales de la Liga Pro algo que en este año 2019 se perdió porque tuvieron que esperar 30 partidos y eso alejó a los aficionados en teoría este formato este formato será muy importante porque ya no tendrán que esperar hasta octubre sino que en junio ya se puede saber quién es el primer clasificado y por supuesto al finalizar las dos etapas se darán los restantes clasificados pero valga la redundancia es muy importante este cambio porque si en el 2021 aumentan a 18 equipos este formato tranquilamente puede seguir porque ya fue probado hasta el 2018 ¿qué pasaba cuando terminó una etapa? había un clasificado y seguía todavía esa sensación para saber quién es el siguiente clasificado puede haber campeón directo como ven en otras etapas en otros campeonatos pero eso lo decidirá cuando todos jueguen sus fechas correspondientes antes de pedirme quiero decir lo siguiente estamos en inicios de un nuevo año recuerden que todo inicio siempre es el inicio de los nuevos proyectos de nuevas cosas así que los invito a que se reunan entre familias pasen un gran año pasen un fin de año por supuesto con mesura sin descontrolarse y esperar este año 2020 para que vinicen con mucho entusiasmo con muchas ganas y por supuesto muchas bendiciones para ustedes así que los invito a que festejen en grande este fin de año y nos veremos en el 2020 con más novedades aquí en Momentos Deportivos DC el único canal de análisis y opinión se empieza a subir al Jimmy Calante y nos vemos el próximo año salud